Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Trinidad Santa, ilumínanos con Tu Palabra. Padre Creador, guíanos con Tu Verdad. Jesús Salvador, fortalécenos con Tu Verdad. Espíritu Santificador, abrázanos con Tu Verdad. Como la Santísima Virgen a Tus pies, queremos vivir Tu Verdad y cumplir Tu Santa Voluntad. Amén. El Señor esté con vosotros. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas, gloria a Ti, Señor. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Sirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Por ser el de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comar con los pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor en su luz. Los envolvió y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que los será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres a quienes él ama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy deberíamos todos levantar nuestras manos como signo de levantar el corazón. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. ¿Y por qué? Porque ha nacido el Salvador. Porque es el día del nacimiento del Señor. Porque el Señor está de cumpleaños. Porque se hizo presente en la tierra, en nuestra historia, en el tiempo. Y como dice un hermoso verso que me encanta en esta Navidad, un hermoso poema. No dejes a la alabanza reposar. Contempla belleza sin par al niño Jesús que del cielo vino. Pesebre de Belén rústico, sencillo, sin parecer. Pero allí Dios al regalo del cielo envió un don sin par al niño que acaba de nacer. Celebra su nacimiento. Dios está cerca, entre nosotros está. Del dolor al gozo nos hace llegar. El niño Dios esperanza nos dio. Adora ahora, adóralo sin cesar. Solo adora, gozo sin par, alegría sin igual, esperanza sin fin. El niño Dios entre nosotros está. Celebremos el nacimiento de Dios. Navidad quiere decir nacimiento. ¿Y quién nació? Dios. ¿Y por qué nació? Para salvarme. ¿Y por qué me quiere salvar? Porque me ama. Nació por mí, para mí. Nació en mí. Nació para decirme te amo. Nació para decirme tú eres importante. Nació para decirme te quiero llevar conmigo al cielo. Nació para decirme caminaré contigo en tu historia para que algún día estés conmigo en la eternidad. Nació para decirme te voy a liberar del yugo de la esclavitud del demonio, de las maldades del mundo y de las apetencias del placer. Nació para decirme te amo, te amo, entiende que te amo y que yo vine a liberarte, a sanarte, a perdonarte, a redimirte, a romper tus cadenas y tus ataduras. A decirte que no estás solo y que no estás en el mundo simplemente por estar, sino para luchar, vencer y llegar a la eternidad donde estarás conmigo por siempre. El Señor nace para decirme aquí estoy yo, yo respondo por tu historia, méteme en tu historia, hazme partícipe de tu historia, hazme protagonista de tu historia. Navidad es el Señor que nace, diría nuestro Señor, yo soy Navidad, yo soy tu Navidad, yo soy tu regalo de Navidad. Yo no soy fiestas, yo no soy parrandas, yo no soy paseos, yo no soy paseos, yo no soy falsedades, yo no soy parrandas y borracheras, yo no soy Papá Noel, yo no soy cosas espeluznantes y hasta macabras, yo soy Navidad. Yo soy quien es el protagonista en este día y siempre de tu historia, trátame como lo más importante, que Navidad es el nacimiento de tu Salvador. Señor, celebra mi día como lo más grande, como te gustaría a ti que te celebraran tu cumpleaños, que te celebraran el día de tu nacimiento, que te felicitaran y te abrazaran, que te sintieras orgulloso de los que están alrededor. Señor, hazme sentir en mi nacimiento orgulloso de ti, no celebre mi nacimiento con cosas que me duelen, que me ponen triste, que me hacen llorar. No celebre mi nacimiento con fiestas, parrandas, música profana, borracheras, celebraciones que aún familiares se convierten en pecado. No celebre mi Navidad con adornos malos, con adornos de Papá Noel, o de demonios, o de brujas, o de cosas que son malas. No celebre mi nacimiento con palabras, con odios, con rencores, con rabias, con resentimientos, con divisiones familiares, con peleas entre la familia, con engaños, con adulterios, con traiciones, con infidelidades, con malos sentimientos. Dios, no celebre mi nacimiento en pecado, celebra mi nacimiento con el amor que lo celebró mi Santísima Madre, mi Santísimo Padre, con el amor y la glorificación con que lo celebraron los ángeles del cielo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres a los que Dios ama. Celebra mi nacimiento como aquellos pastores que dejaron todos sus oficios para postrarse ante mí, rendirme el honor y la gloria y hacerme protagonista de su historia. Yo soy la Navidad y vengo a traerte bendiciones. ¿Quieres recibirme? ¿Quieres ser la cuna donde yo nazca? ¿Quieres ser tu familia, el hogar donde yo nazca? No encontraron lugar para que yo naciera y me tocó nacer en un pesebre, en un pobre pesebre, en una pesebrera, con paja, con alimento de animales, con excremento de animales, en pobreza y en el frío de una noche larga. Con mi madre, mi madre santísima sufriendo y llorando porque no había lugar en ninguna parte para recibirme, porque nadie me quiso recibir, porque no había lugar en la posada para que yo naciera. Y mi padre adoptivo, José, se esmeró por buscarme algo y solo pudieron encontrar un pobre pesebre. ¿Quieres recibirme en tu corazón? ¿Quieres que nazca en tu corazón? ¿Quieres que nazca en tu alma, en tu vida y te renueve? Arrodíllate ante mí, ríndeme honor y majestad, y yo disiparé las tinieblas que te invaden. Y yo romperé las cadenas que te atan, y yo sanaré las enfermedades que te oprimen, y yo liberaré a tu familia de toda división, de todo odio. Y yo te daré la fuerza para seguir adelante conmigo. Dime en esta Navidad que yo sea tu camino, que yo sea tu verdad, que yo sea tu vida. Dime en este día de mi nacimiento, que tú deseas que yo sea el único Señor de tu vida. Y que a esos falsos dioses, falsos ídolos, falsos señores, falsas creencias en estas fechas, tú las sacas de tu vida y renuncias al demonio, al mundo y a la maldad, al pecado, al vicio, y a todo lo que te está haciendo daño, y le está haciendo daño a tu familia, para abrir tu corazón a mí. Sé la cuna donde yo nazca, sé la cuna donde yo repose. Y como diría San Juan Bautista de la Salle, ustedes reciben con frecuencia a Jesús en su corazón, mas no está Él, no está en Él como en un establo, donde no hay otra cosa que suciedad y corrupción, porque están apegados a algo distinto a Él. Si lo miraran como su Salvador y Redentor, ¡qué honores no le tributarían al Rey! Abracémonos, amada familia, abracémonos a Jesús en el pesebre, llevémoslo al corazón y saquemos todo lo que no sea Jesús, saquemos todo lo que no sea una verdadera Navidad, saquemos toda suciedad de nuestra alma, Dios nos ama y por eso ha nacido, Dios nos ama y se ha hecho hombre por nosotros, allá el mundo con sus maldades, allá los falsos gobernadores con sus falsas Navidades, con sus decoraciones de ciudades llenas a veces de muñecos diabólicos y de demonios, allá ellos que Dios los perdone, a los que celebran la Navidad, a los que celebran este Día Santo, ofendiendo a Dios con toda clase de pecados. Nosotros adoremos, glorifiquemos, bendigamos y rindamos honor y majestad al verdadero y único Dios y protagonista de la Navidad, el verdadero y único Dios que me va a salvar, porque Navidad es el Señor, a Él la gloria por siempre, y que nuestro corazón se eleve, que levantemos el corazón, que lo tengamos levantado hacia el Señor, y sea la cuna que nace nuestro Salvador, y de rodillas este Día de Navidad, elevando nuestros corazones, digámosle a Dios, reina en mi vida, Señor, reina en mi mente, y transforma mis pensamientos en tus pensamientos, reina en mi corazón y transforma mi corazón en tu amor, reina en mi cuerpo y transforma mi corazón en tu pureza, reina en mi espíritu y transforma mi espíritu en tu bendición, reina en mi alma y transforma mi alma en tu santidad, reina en mi voluntad y hágase tu voluntad, reina en todo mi ser y sé por siempre, mi Dios, mi amor y mi todo, mi camino, mi verdad y mi vida, y te diré con todo mi corazón, con los santos ángeles del cielo, gloria a Dios en las alturas, la alabanza y la majestad, al único Señor, Dios, dueño y amo de mi vida, por toda la eternidad, amén, 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 gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, 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 viva Jesús que nace en nuestra vida, amén, amén, viva Jesús que nace en nuestra familia, amén, viva Jesús que nace en nuestra casa, amén, que viva el Señor que nace, hoy por siempre, el único protagonista, el único Señor de nuestra existencia, amén.